Hola a todos, este es un mensaje muy especial, mi nombre es Cristina Suaza y quiero agradecer a la compañía Botis por la invitación a participar de este webinar con el tema de Flujograma para la Toma de Decisiones en Regeneración Osea Guiada. La imagen que están viendo es de nuestra hermosa Bogotá, la capital de Colombia, tomada desde el Cerro de Montserrat y el Cerrate. Así es que bienvenidos. A continuación presentaremos el tema de Flujograma para la Toma de Decisiones en Regeneración Osea Guiada, ya que es un reto muy grande para nosotros poder tomar una decisión precisa y saber qué es lo mejor para cada uno de nuestros pacientes. pacientes. Cuando llegan a nuestra consulta, aquellos pacientes con defectos en dientes únicos, múltiples o arcadas completas, es un gran desafío para los cirujanos el saber qué vamos a proponerle, qué es lo mejor para el paciente según la edad, según sus recursos económicos y toda la parte técnicas aplicadas en regeneración osea guiada. De tal manera que les presento este caso que fue atendido hace más de 10 años y en ese entonces no conocíamos mucho de regeneración osea guiada. Realmente buscábamos soluciones para nuestros pacientes con implantes más cortos sin tener en cuenta la relación coronorradicular y hoy en día sabemos lo indispensable que es el manejar la cantidad de tejido óseo y de tejido blando alrededor de los implantes para tener una mejor supervivencia de los mismos. De tal manera que en esta conferencia vamos a enfocar tres puntos importantes del Flujograma para poder tomar decisiones. Una de ellas es el huésped. Tenemos que conocer muy bien a nuestro paciente a través de una historia clínica. También es importante tener en cuenta el material de regeneración que vamos a utilizar y por supuesto la experticia del cirujano y las diferentes técnicas de cirugía que podemos aplicar. Cuando analizamos desde el huésped o el paciente debemos tener en ese primer contacto con él toda la confianza para que nos pueda contar hasta el más mínimo detalle y poder nosotros a través de toda esa historia clínica hacer un diagnóstico acertado y proponerle el mejor plan de tratamiento. Para ese entonces cuando ya tenemos esa primera consulta con nuestro paciente podemos indagar sobre los datos de identificación, la edad de nuestro paciente, dirección, teléfonos, la persona responsable y toda la parte económica que el paciente está buscando en el tratamiento. También es importante tener en cuenta cuál es el motivo de consulta, qué es lo que el paciente viene con nosotros a buscar porque seguramente él no busca la regeneración ósea, él busca que le demos estabilidad con unos implantes dentales a una prótesis o busca reemplazar los dientes perdidos. De esta manera nosotros podemos darle solución a ese motivo de consulta del paciente. También tenemos los antecedentes médicos y hay que indagar un poquito en ese interrogatorio con el paciente, si el paciente tiene enfermedades sistémicas, si ha sido hospitalizado en los últimos cinco años, si le han practicado algún tipo de procedimiento quirúrgico, si ha tenido traumas que hayan hecho que el paciente tuviese una pérdida ósea importante. En los antecedentes toxicoalérgicos hay que hablar un poco sobre si el paciente es fumador o consume bebidas alcohólicas porque muchos pacientes no nos informan que tienen X o Y patología pero cuando llegamos a los antecedentes farmacológicos nos damos cuenta que están tomando medicina y podemos encaminar ese diagnóstico. En caso de que estos pacientes sean mujeres indagamos sobre los antecedentes ginecobstétricos, si han tenido parto, si fueron por cesárea o por parto natural y esos antecedentes nos van a dar un enfoque para nuestro paciente y poder nosotros decidir qué tipo de regeneración ósea le vamos a hacer. Luego de que ya hemos indagado esos antecedentes personales y familiares del paciente, debemos hacer un detallado examen clínico. Este examen clínico se realiza desde la parte extraoral y la parte intraoral. Extraoralmente que analizamos, palpamos muy bien la parte muscular, palpamos la articulación temporomandibular y vamos a poder detallar de labios hacia adentro el tamaño, la forma y qué tipo de efecto óseo tiene el paciente y eso también nos ayuda a tomar una decisión en cuanto a la regeneración ósea. Luego de que ya hemos hecho el examen clínico, pasamos a las ayudas diagnósticas y hablamos entonces de ordenarle a nuestro paciente en lo posible una tomografía computarizada con cortes axiales coronales y sagitales que nos permitan tener un mejor tamaño y poder medir en tamaño de ancho y alto del defecto óseo. En esos exámenes para clínicos de laboratorio también no podemos olvidar el perfil lipídico, un cuadro hemático completo, el recuento de calcio y vitamina D que tenga nuestro paciente. Esto va a ser fundamental en la hora de la toma de la decisión de la regeneración ósea. Y vamos ampliando este flujograma. Fíjense que en la imagen anterior íbamos dando paso a paso qué era importante en la toma de decisión, pero cuando nosotros llegamos por ejemplo a identificar la edad de nuestro paciente, entonces en este flujograma va a ser muy importante saber si es un paciente adulto joven o adulto mayor, porque en los pacientes jóvenes la cantidad de tejido oxigenado es mucho mejor. En el paciente adulto mayor tenemos una hipoxia que puede también incurrir en alguna alteración en la regeneración ósea guiada. Entonces sabemos que en los adultos mayores podemos tomar decisiones de tratamiento conservador y en los pacientes jóvenes podemos también optar por cirugías más avanzadas o múltiples cirugías en el caso de que el paciente lo requiera. Cuando estamos hablando del motivo de consulta es poder satisfacer las necesidades de nuestro paciente. Cuando hablamos de regeneración ósea podemos imaginarnos la cirugía más grande, pero si el paciente lo que quiere es algo sencillo, solamente doctora fíjeme esta prótesis que no se me mueva, con una sobredentadura sobre dos implantes podríamos solucionarlo y evitar que el paciente tenga múltiples cirugías de regeneración fallidas sabiendo que ese no fue el motivo de consulta de nuestro paciente. Cuando detallamos en la historia clínica los antecedentes médicos personales, tenemos que hacer énfasis si el paciente presenta diabetes, artritis, cáncer, obesidad, osteoporosis o enfermedad periodontal. Si estas patologías están controladas, sería un paciente excelente para hacer una regeneración ósea guiada, pero si el paciente no tiene control de esta patología es muy importante que hagamos una interconsulta con el médico especialista tratante, un médico internista, un cardiólogo o dependiendo de la patología encaminar a nuestro paciente para que pueda solucionar su parte sistémica. También es importante indagar en los antecedentes médicos farmacológicos si el paciente presenta algún tipo de estos medicamentos que están en este listado como los antiresortivos, si consume AINES, si tiene en este momento un manejo de anticuerpos monoclonales como el DENOSUMAB, beta bloqueadores para la hipertensión arterial, bifosfonatos como el ácido solendrónico. Si ya un paciente de base nos dice que tiene un problema de osteoporosis, hay que estar alerta con este tipo de medicamentos porque si no indagamos desde la historia clínica sobre los medicamentos que consume el paciente, seguramente va a ser catastrófico el resultado de una regeneración ósea y en este momento nosotros podremos decir es mejor que no hagamos una cirugía invasiva en tu caso, tratemos de ser lo más conservadores y no empezar un procedimiento que puede terminar en un fracaso. Asimismo, en los antecedentes farmacológicos debemos indagar sobre los diuréticos que también van a intervenir y van a hacer que la regeneración ósea no sea la adecuada. Cuando hablamos del examen clínico, también tenemos que encontrar algunas manchas de fumador aunque el paciente no nos lo diga o la misma alitosis de fumador que nos va a dar una alerta si el paciente podría ser candidato a una cirugía regenerativa o no. Si hoy en día nosotros manejamos y la respuesta es sí en el caso de los pacientes fumadores, un protocolo del doctor Isvan Urban en donde podemos suspender ese fumador desde tres meses antes del procedimiento quirúrgico y tres semanas después en un tratamiento de tratar de dejar el cigarrillo. Si nosotros operamos un paciente con este tipo de antecedentes, lo más seguro es que la cirugía regenerativa fracase y eso es lo que menos queremos en la toma de decisión de hacer un procedimiento quirúrgico invasivo. Lo mismo nos va a pasar cuando analicemos los exámenes paraclínicos de nuestro paciente, analizar el perfil lipídico, cómo está el colesterol de este paciente, el calcio y la vitamina D. El cuadro hemático nos da una información también muy importante sobre la cantidad de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y todo esto va a redundar en que tengamos éxito en el diagnóstico y por ende un mejor plan de tratamiento en cirugía regenerativa. Tenemos que analizar también en cada uno de nuestros pacientes la causa de esa pérdida ósea. Nosotros sabemos que el maxilar superior se comporta diferente al maxilar inferior. El maxilar superior tiene normalmente una reabsorción en sentido horizontal en la zona de premaxila y un componente vertical y horizontal en la zona posterior que lo acerca al seno piso del seno maxilar. En el maxilar inferior las fuerzas de reabsorción son tanto en altura como en ancho, por eso tenemos ese patrón de degeneramiento óseo cuando el paciente va perdiendo uno, dos o todos los dientes. Y es así como llegamos entonces al siguiente paso de nuestro flufograma. Ya analizando al huésped como tal, el paciente vimos toda la parte de historia clínica que es la que nos va a hacer que nosotros podamos entrar a pensar cuál es el mejor procedimiento regenerativo para el paciente. En cuanto a los materiales de regeneración también debemos conocerlos porque vamos a ver que hay características diferentes para materiales de regeneración tanto de tejido blando como de tejido óseo. Y en cuanto a membranas si hablamos de regeneración ósea guiada estamos hablando de que tenemos que tener unas membranas que pueden ser de colágeno, de porcino tipo 1 o tipo 3 o también pueden ser de membranas de politetrafluoretileno expandido. Si nosotros tenemos este tipo de membranas debemos saber en qué momento utilizar cada una de ellas, tanto la de porcino que es muy maleable como la de politetrafluoretileno que puede tener también refuerzo de titanio. Y en este caso tendríamos que hablar como se ve en la imagen de una fijación con chinchetas o tornillos o una fijación con suturas. Eso en cuanto a membranas, pero si estamos hablando de injertos óseos también necesitamos que tengan un requisito esos injertos, un soporte de la membrana para evitar el colapso, un andamio que facilita ese crecimiento óseo a partir de las paredes del defecto, estimula el crecimiento óseo de las paredes de ese mismo defecto y se utiliza como un escudo protector de ese defecto óseo contra la presión que ejercen los tejidos blandos. También podemos tener una protección del volumen aumentado de la reabsorción. Y vamos a ver ligeramente las propiedades porque no podemos hablar de injertos sin hablar de las propiedades de los mismos. Entonces es solo un recorderis de osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción, que son tres propiedades de esos injertos que van a ser que a través de células vivas nazca un nuevo hueso y se forme un nuevo hueso. A través de la osteoinducción, que es un proceso químico, podemos inducir esas células osteoblásticas y osteoformadoras para que regeneren en un nuevo hueso o podemos ponerle un andamio a través de ese injerto para que se crezca el hueso en la regeneración o se ha guiado. Pero también tenemos que esos injertos se pueden clasificar según el origen, según la forma y según el tamaño, como lo vamos a ver en imágenes más adelante. Cuando hablamos según el origen, nosotros podemos tener o el autoinjerto o injertos sustitutos, llámese seno injerto, alo injerto o aloplásticos. Cuando tenemos esta clasificación según el origen, lo que la literatura nos indica es que el gol estándar es el autoinjerto. Sin embargo, se comporta muy bien si lo mezclamos con seno injerto, en el caso de que sea de bovino o porcino, con alo injerto, que es congelado fresco oleofilizado, o materiales aloplásticos como el fosfato trical, circo, los polímeros o los cristales bioactivos. Y según su morfología, los injertos los podemos clasificar en particulados o en bloques. Nosotros podemos tener de ambos, tanto del hueso autólogo como de los sustitutos, podemos tener estas presentaciones. El particulado puede ser cortical y esponjoso y los bloques pueden ser monocorticales, bicorticales o corticoesponjosos. Dependiendo lo que vayamos a hacer, el área a regenerar, vamos a escoger el tipo de injerto. Según el origen embriológico, solamente para recordar, la osificación puede ser endecondral o osificación intramembranosa, que realmente es la que nosotros utilizamos, ya sea de los maxilares, el hueso parietal, cuando necesitamos reconstrucciones grandes. También el occipital nos puede dar una zona donante muy buena para la zona de injertos, o del mismo osigomático. Y entonces tenemos ya terminando la parte de técnicas quirúrgicas, que también van a ser importantes en el flujograma sobre la decisión de qué técnica utilizar en cada paciente. Y es importante que recordemos que la regeneración osea guiada es una técnica quirúrgica que me permite a través de una barrera, que es la membrana, colocar un injerto que va a estimular esas células osteoblásticas para la regeneración ósea. Y en los principios de la regeneración ósea, tenemos la presencia de hueso vital adyacente al defecto a regenerar. Debemos tener una fuente adecuada de vascularización. Por eso ustedes ven que en algunas zonas hacemos trepanaciones o cortes a nivel de la cortical para poder llegar a la medurar y que esa sangre sea vital para el injerto que estamos colocando. El sitio a regenerar debe permanecer mecánicamente estable. Por eso utilizamos las chinchetas o utilizamos los mini tornillos o además las suturas que nos permitan tener todo muy estable. Pero también tenemos que tener en cuenta los factores de fracaso de una regeneración guiada. ¿Qué me puede faltar para que falle la regeneración? Una falta de aporte vascular o que se abra la herida por una mala sutura o que el paciente no siga los parámetros del manejo de paciente fumador. Una inestabilidad mecánica del injerto sobre todo nos pasa en los injertos en bloques y no quedan fijos. Al tener micromovimientos produce un sangrado que termina en coágulos y terminan afectando la estabilidad de ese injerto. Un injerto en un defecto demasiado grande, también podemos tener fallas al escoger la membrana porque si escogemos una de reabsorción rápida vamos a dejar el injerto expuesto y vamos a tener fracaso en la regeneración osea guiada. Y es así como entramos a este flujograma de técnicas porque ya una vez identificado el defecto óseo nosotros podemos en los defectos óseos verticales tener unas técnicas, en los defectos óseos horizontales otras o también podemos tener problemas combinados. Y fíjense que en esta imagen quise colocar todo lo que la literatura encontramos sobre manejo de defectos óseos verticales. Entonces podemos encontrar una regeneración ósea guiada como la que nos propone el doctor Jovanovich, el doctor Simion con unas membranas de politetrafluoretileno con refuerzo de titanio que nos van a permitir que esa regeneración ósea vertical permanezca. En la zona de bloques también el doctor Perel hizo su aporte sobre esos injertos óseos sobrepuesos u online que se coloca sobre el defecto óseo o el defecto receptor. También encontramos la técnica del doctor Cui con el encofrado o en el caso de que queramos hacer distracciones verticales también a través de un distractor histogénico que nos va a permitir no solamente que crezca el tejido óseo sino también que el tejido blando alrededor tenga un crecimiento. En los defectos óseos horizontales hay varias alternativas también que tenemos que tener en cuenta y de acuerdo al defecto óseo de nuestro paciente escoger el mejor. En este caso podemos hacer una regeneración ósea guiada con membranas de colágeno o de membranas de pericardio. Podemos utilizar bloques igual que en el sentido vertical. Podemos hacer encofrados como en la técnica de Curie. Utilizar expansores óseos también cuando tenemos defectos de 3 milímetros o más. Podemos hacer con piezo eléctrico un corte en la mitad y poder expandir este tipo de tejido óseo. O utilizar óseo densificación, hoy en día también tenemos fresas que comprimen el tejido óseo en vez de retirarlo y esto va a ser muy favorable cuando el paciente de por sí ya tiene una pérdida ósea horizontal. Y también podemos utilizar los tornillos Tempol que hoy en día combinados con una buena membrana hacen una muy bonita regeneración alrededor de los defectos óseos horizontales. Cuando son técnicas combinadas podemos utilizar la regeneración ósea guiada, los encofrados o las barreras oclusivas que todavía están haciéndose pero que a largo resultado pues no tenemos unos artículos que nos demuestren más de 15-20 años cómo están funcionando estas barreras oclusivas. Y es aquí cuando nosotros entramos a analizar en las diferentes clasificaciones cómo son esos defectos óseos. Si tenemos un defecto óseo en espesor, es decir, un clase 1, donde la altura es normal pero el ancho está fallando en ese paciente. En el tipo clase 2 es aquellos que tienen un defecto en altura y el espesor puede ser normal. En el defecto tipo clase 3 tenemos un defecto combinado y es cuando nosotros podemos, según el defecto óseo, también encaminar la técnica quirúrgica adecuada para cada paciente. Y estas son las áreas donadoras que pueden tomarse tanto de la parte intraoral como de la parte extraoral. Intraoralmente nosotros podemos tomar de acuerdo al tamaño de la regeneración un tejido óseo de la zona de espina nasal anterior, de la eminencia canina, de la zona del sigomático o de la zona, en el caso del maxilar superior, en la tuberosidad. Y en mandíbula tenemos áreas donantes como la símpis mentoniana, la línea oblico externa en zona de cuerpo o rama mandibular, dependiendo la cantidad de tejido que necesitemos. En la parte extraoral también tenemos un muy buen aporte en cresta ilíaca. Ya sabemos que tenemos un porcentaje de reabsorción de cresta muy alto. Si hacemos injertos vascularizados podemos tomar de quillo peroné y también podemos tomar de calota en el caso de que necesitemos regeneraciones planas. Si necesitamos regenerar, por ejemplo, la zona de cóndilo mandibular, uno podría pensar también en la cabeza de una costilla. Entramos entonces ahora a la decisión importante de qué vamos a hacer quirúrgicamente con nuestro paciente. Y desde la preparación de la área física de la cirugía va a ser muy importante tener una sepsia-antisepsia porque muchas veces nos fallan las regeneraciones óseas y no sabemos por qué. Y una de las razones es un lavado de manos adecuado, utilizar todas las medidas y elementos de bioseguridad en una cirugía tanto para el paciente como para los auxiliares y el mismo especialista que lo está atendiendo. Es importante como en este caso que vamos a mostrar, Magda es una paciente de 38 años de edad que tuvo una pérdida de un diente diente 36 de hace más de 5 años. Se presenta posterior a un tratamiento de ortodoncia para reemplazar ese diente perdido con un defecto horizontal, pero debemos tener en cuenta que aunque tengamos un defecto horizontal, si se nos permite tener una estabilidad en el momento de la colocación de un implante dental, podríamos hacer una regeneración simultánea. Colocar el implante dental y además de eso, hacer una regeneración horizontal con regeneración ósea guiada como lo estamos viendo. En este caso, el implante queda en la zona vestibular con roscas expuestas y ya sabemos que a largo plazo no tendría un buen resultado. Podemos utilizar una mezcla como en este caso de un injerto autólogo alrededor del implante y de las roscas expuestas y colocar una mezcla con cerabón, que fue el que se utilizó en este caso, alrededor y poder lograr una regeneración ósea simultánea a la colocación de los implantes dentales. Cada vez estamos tratando de que los implantes dentales sean menos mórbidos a largo plazo, menos cantidad de procedimientos y como en este sí es posible colocarlo al mismo tiempo, lo podríamos hacer. Acá tenemos entonces, después de colocar nuestro recubrimiento con la membrana de ese injerto del tejido óseo que se colocó alrededor y luego una fijación con sutura tipo colchonero horizontal y cirujanos simples para evitar el colapso de la zona y de tejido blanco. Tenemos entonces los controles, esta es la imagen y en la imagen tomográfica podemos observar la ganancia en sentido horizontal y la colocación del implante dental en la posición ideal. Estas son otras imágenes de la tomografía y vamos decidiendo entonces en nuestro flujograma sobre si el defecto óseo es puramente vertical, horizontal o combinado y así vamos definiendo la técnica. Este otro caso que les presento es de Inés, una paciente femenina de 53 años de edad y le hicimos todos los exámenes de recurricidad, de cuadro hemático completo. Cuando ya nosotros en una paciente de 53 años vemos que sistémicamente está descartado cualquier tipo de alteración, damos la señal en el flujograma de que podemos hacer la intervención quirúrgica. En este caso, estas son las imágenes clínicas de la paciente. Una paciente que llevaba más de 20 años con medentulismo parcial superior, pueden observar la calidad de ese tejido óseo porque muchas veces nos llevamos sorpresas. Podemos observar un tejido blando, grueso, pero finalmente lo que vamos a encontrar por dentro según la tomografía son medidas mucho más angostas de lo que lo vemos clínicamente. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una imagen como esta de nuestro paciente tenemos varias opciones. En este caso puse cinco opciones que podríamos nosotros optar por una regeneración osea guiada con una membrana reabsorbible de colágeno o pueden optar por una regeneración osea guiada con membrana de politetrafluoretileno expandido con refuerzo de titanio. También podríamos pensar en una regeneración osea guiada con membrana lenta, de lenta reabsorción como la de pericardio y unos mini tornillos de temporal. Encofrado con láminas óseas autólogas en técnico curí o una regeneración osea guiada con bloques autólogos. La toma de la decisión de acuerdo al tamaño del defecto, sí, uno también puede optar por la experiencia del cirujano. Si el cirujano no tiene experiencia en manejo de bloques, lo más seguro es que no se vaya por el encofrado ni por los bloques autólogos, sí, pero es importante también manejar la multidisciplinariedad, sí, con las diferentes especialidades, cirugía maxilofacial, cirugía oral, periodoncia también hace injertos. Entonces, cuando todos confluimos en que la mejor técnica es la que funciona mejor en las manos de cada especialista. Para la solución de este caso, entonces, hacemos una incisión en todo el reborde de la cresta ósea, hacemos un colgajo mucoperióstico como lo estamos observando ahí y efectivamente corroboramos la pérdida ósea que teníamos desde la imagen de la tomografía. Aquí podemos observar, decidimos tomar la opción de injertos en bloque tomando de sínfisis mandibular, se hacen los cortes con tecnología piezoeléctrica para no intervenir y molestar los tejidos blandos, se sacan los dos bloques respetando la sínfisis mandibular. Realmente hemos encontrado que pasándola o dejando la sínfisis intacta no tenemos cambios a nivel de tejidos blandos del mentón, pero lo que sí es importante es suturar en varios planos para evitar la caída de tejido blando del mentón. Podemos sacar los bloques finalmente con cincel y martillo y poder observar que tenemos un bloque generoso para el maxilar superior. Ese bloque debemos retirarle todas las puntas o aristas agudas que podrían ser una alteración en el tejido blando y una dehiscencia finalmente o fenestración de tejido blando. Hacemos la regularización con irrigación profusa y lo dejamos en PRF suspendido para evitar la desecación del mismo. Hacemos lo mismo del otro lado retirando de la sínfisis mandibular y lo dejamos con membranas de PRF de fibrina rica en plaquetas que sabemos que nos ayudan también a la cicatrización del tejido blando. Luego hacemos la reposición de nuestro colgajo también así como incidimos por partes también lo hacemos la sutura en la parte de planos profundos y la mucosa con una sutura continua cruzada y luego nos llevamos ese injerto óseo autólogo en bloque hacia la zona del defecto en maxilar superior. Habíamos hablado del principio de dejarlo fijo adecuadamente para que esos bloques no se movieran pero lo interesante de este caso es que nosotros podemos combinar esos bloques con injerto en este caso autólogo y bovino particulado si utilizamos cerabón tiene muy buena absorción si y lo que nos gusta es que si ustedes pueden observar la humectación con la parte de la irrigación sanguínea es muy buena en este caso. Luego de que ya colocamos cubrimos con una membrana de colágeno y finalmente suturamos con una sutura también citoplas que es monofilamento que nos va a permitir tener mayor adhesión del tejido blando y por debajo del mismo colocamos membranas de PRF que nos ayudarán a la cicatrización del tejido blando. Así tenemos entonces nosotros que para poder hacer esa mezcla de la que estamos hablando entre hueso bovino 50% y 50% de tejido oseo autólogo en forma particulada nosotros podemos utilizar varias herramientas como las que ustedes están viendo ahí como en el caso de raspadores de hueso autólogo tenemos también fresas que ya lo sacan particulado porque las trefinas nos sacarían un bloque y tendríamos que tener un triturador para poder sacar el particulado que necesitamos o utilizar el 6 carper que también funciona muy bien en estos casos aunque este la desventaja es que es desechable. Y aquí tenemos entonces en esta imagen cómo se comportan esos injertos en la reparación de los defectos óseos. Esos sustitutos dependiendo de lo que nosotros escojamos si es autólogo, si es heterólogo, si es fosfato tricalcico o si es hidroxapatita en el caso de un sustituto entonces vamos a determinar que cada uno de ellos tiene una función diferente y un tiempo diferente. ¿Cómo vamos a mezclar? Si queremos que la reabsorción sea muy rápida tenemos que optar por el injerto autólogo. Si queremos que sea una reabsorción intermedia podemos combinar el injerto autólogo con un homólogo de la misma especie o si definitivamente lo que queremos es que dure mucho más tiempo podríamos hacer la mezcla entre injerto autólogo e injerto bovino. Y finalmente para concluir el caso voy a mostrarles cómo evoluciona la cicatrización de este caso en el caso de sínfisis mandibular. Tenemos una evolución a 15 días de la cicatriz sacián y a tres meses. Acá tenemos el maxilar superior cómo se va comportando la cicatrización también tanto del área receptora y este que es la que recibió el injerto. Miren la cicatrización a los tres meses del maxilar superior como tenemos totalmente cubierto un resultado en sentido horizontal adecuado para seguir la siguiente fase que es la planificación de los implantes. Esta es la control tomográfico tanto en sentido axial como sagital del defecto en donde podemos observar la ganancia del tejido óseo en sentido horizontal y en estos cortes tomográficos también podemos observar los tornillos que fijan los bloques y alrededor el hueso cerabón que está rodeando. O sea que nosotros podemos combinar las técnicas de regeneración osea guiada también con los injertos en bloque y funcionan muy bien como en este caso. Fíjense en esta imagen axial del maxilar superior cómo tenemos los tornillos fijando el bloque y el cerabón. El injerto ósea en este caso 50 mezclas de bovino injerto de cerabón botis y 50% injerto autólogo sobre la zona ganando un tejido óseo adecuado. Luego de que ya tenemos la regeneración ósea nosotros hacemos la planificación a través de cirugía guiada para poder tener la mejor posición en este caso de seis implantes del maxilar superior. Acá está toda la planificación de acuerdo a ese tejido óseo regenerado en algunas zonas quedamos con fijación en tejido nativo y en otras zonas combinado tejido nativo con tejido regenerado. Acá están los diferentes cortes donde observamos los diferentes implantes y finalmente cuando ya se hace la planificación nosotros imprimimos la guía quirúrgica para poder sobre esa área regenerada tener nosotros un control. Hay ciertas dificultades a veces en los slips al colocarlos tan cerca entonces tenemos que jugar también con la posición de los mismos y llevamos esa fijación de un paciente totalmente dentro logrando fijación con los pines extraorales extramaxilares alrededor del maxilar en la parte superior y colocación de los implantes dentales alrededor. Fíjense que acá tenemos cómo se integró muy en los injertos óseos en bloque y el cerabón para la segunda fase de la colocación de los implantes se retiran estos tornillos de fijación de los bloques una vez se han colocado los implantes dentales y en algunas pequeñas deficiencias que nos quedan en roscas en la parte coronal de los implantes hacemos nuevamente una pequeña regeneración horizontal para ganar todo el cubrimiento de las roscas de los implantes hacemos nuestra sutura y en la fecha de control de enero 24 de este año tenemos los seis implantes en boca ya estamos listos para empezar la fase protésica de este paciente finalmente el paciente no viene por la regeneración ósea el paciente acude con a nosotros es por la colocación de sus dientes de una forma fija y definitiva. Acá tenemos la evolución desde la planificación a lo que hicimos en el procedimiento quirúrgico y la cicatrización de los tejidos blancos. Realmente para nosotros es muy importante tener en cuenta el motivo de consulta sobre por qué fue que el paciente nos consultó y el mejor la mejor satisfacción para uno como cirujano es ver a un paciente sonreír es muy diferente tener un paciente en cuanto al soporte de los tejidos blandos con toda la parte dental completa o sin ella fíjense que la expresión y la alegría de un paciente es nuestra mejor recompensa. Finalmente quiero darles las gracias por acompañarnos en este webinar y decirles y terminar mi conferencia con esta frase que me llama mucho la atención las manos no hacen lo que la mente no conoce podemos tener muchas herramientas a nivel de diferentes técnicas quirúrgicas para poder decidir qué es lo que nosotros vamos a realizar. Les agradezco mucho su atención espero que haya servido este webinar para aclarar muchos aspectos sobre regeneración ósea guiada estos son mis todas mis líneas de contacto y espero poder acompañarlos en muchos webinars más adelante un abrazo y muchas gracias